El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó. Después, Jesús llamó a la gente y les dijo, Escúchenme todos y entiéndanme, nada que entra de fuera puede manchar al hombre, lo que si lo mancha es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas. Las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. En los textos bíblicos que acabamos de escuchar, hay unas palabras del apóstol Santiago en la segunda lectura que resuenan con particular intensidad y que nos sirven de hilo conductor para este domingo. Dice el apóstol, acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra, pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla engañándose a ustedes mismos. Es muy sugerente esta expresión de la palabra que ha sido sembrada en nosotros. Esta imagen inmediatamente nos recuerda que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, llevamos una chispa de divinidad que se convierte en luz esplendorosa al convertirnos en hijos y coherederos. Esta imagen de la palabra sembrada nos invita a pensar en la necesidad de una adecuada educación para que esa palabra sembrada pueda desarrollarse. Esta imagen de la palabra sembrada en nuestro interior nos motiva a cultivar nuestra espiritualidad. Este domingo los invito pues a explicitar la riqueza de esta imagen utilizada en la segunda lectura por el apóstol Santiago. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Nuestro ser es mucho más que un conjunto de órganos que desempeñan unas funciones y mucho más que unos complejos procesos bioquímicos. Somos seres capaces de pensar, amar, desarrollar proyectos libres. En pocas palabras, somos seres espirituales que trascendemos la frontera de la muerte. Valoramos aquí una legítima teología de la palabra de Dios, ya que en ella está la salvación. Es una palabra que opera la salvación de nuestro corazón y de nuestras mentes. Es verdad que pide para que pueda salvarnos, ponerla en práctica. Sabemos que la Carta de Santiago es una efectividad incomparable, como sucede en su discusión sobre la fe y las obras. ¿Cómo es posible ponerla en práctica? Atendiendo a los que nos necesitan, a los huérfanos, viudas y a los que no tienen nada. Y por eso, por otra parte, es la verdadera religión, es decir, la verdadera adoración de Dios. También, el Creador nos ha confiado la tarea de administrar responsablemente la creación, o como dice el Papa Francisco, la Casa Común. Tarea que hemos realizado mediocremente a juzgar por las desastrosas consecuencias de un desarrollo depredador. El Espíritu, el Espíritu que nos anima, es una chispa de divinidad que da aliento a lo que somos y hacemos. Esa chispa de divinidad se convierte en luz esplendorosa con la encarnación del Hijo Eterno del Padre. Jesucristo es el lugar de encuentro entre la divinidad y la humanidad. Al entregar su vida en la cruz, nos convierte en hijos de Dios y coherederos del Reino. Esa palabra sembrada de la que habla el apóstol Santiago, adquiere dimensiones insospechadas. Esa chispa de divinidad de la creación que se convierte en luz esplendorosa gracias a la encarnación y pascua del Señor, debe ser cuidadosamente protegida, cuidada y alimentada. Son muchos los factores que amenazan a esa tierna semilla, a esa palabra plantada en nuestro interior. Cuando hablamos de proteger, cuidar y alimentar esa tierna semilla o palabra plantada en nuestro interior, lo primero que viene a la mente es la educación. Una adecuada educación en los valores éticos y religiosos, crea un ecosistema que permite que la semilla se desarrolle, que esa palabra sembrada se convierta en árbol robusto. Ciertamente, las crisis que afectan a la familia y el materialismo que caracteriza a la sociedad contemporánea no favorecen ese ecosistema para un sano desarrollo. Cuando hablamos de proteger, de cuidar y alimentar esa tierna semilla o palabra plantada en nuestro interior, también es necesario referirse a una espiritualidad en la que hay espacios para la oración, para la vida sacramental y para un comportamiento marcado por la sensibilidad hacia los más vulnerables. Si nosotros no le damos atención al desarrollo espiritual, esa palabra sembrada de la fe nunca se desarrollará vigorosamente. Es lamentable la situación de muchos bautizados que descuidan su vida interior, de manera que su formación religiosa y compromiso cristiano no pasaron de la adolescencia. En el Santo Evangelio encontramos la escena de un fuerte debate entre Jesús y los fariseos. El punto neurálgico es la coherencia entre lo que dicen y hacen, entre la fe que profesan y el estilo de vida que llevan. Los fariseos expresaban su religiosidad a través del cumplimiento externo de las normas. Para ellos, lo más importante era cumplir las formalidades externas y en eso eran muy exigentes. Sin embargo, descuidaban lo que era más importante, es decir, la conversión del corazón y la adhesión a Dios que debía expresarse en unos valores éticos de justicia y solidaridad. Jesús lo denuncia sin contemplaciones. Le dice, ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. La auténtica fe en Dios exige una coherencia entre lo que confesamos con los labios y el estilo de vida que llevamos. Lo importante no es aparentar, cumplir, sino expresar la fidelidad a Dios a través del testimonio de una vida coherente con los valores del Evangelio. Que este domingo, que esta reflexión, que esta palabra de Dios que hemos escuchado hoy, inspirada en las palabras del apóstol Santiago sobre la palabra que ha sido sembrada en nosotros, nos haga tomar conciencia de la vida divina que ilumina nuestro interior, tesoro incalculable que guardamos en el vaso frágil de nuestra libertad caprichosa. Esta palabra sembrada, esa vida divina que nos ha sido comunicada, debe ser protegida, cuidada y alimentada a través de la educación de una vida espiritual, consistente y debe expresarse coherentemente en nuestras acciones, de manera que demos testimonio del reino de Dios. Queridos hermanos y hermanas, los mandamientos de Dios hay que amarlos, porque los verdaderos mandamientos de Dios son los que liberan nuestras conciencias oprimidas. Pero toda religión que no lleva consigo una dimensión de felicidad, liberadora, de equilibrio, no podrá prevalecer. Si la religión de alguna manera nos ofrece una imagen de Dios y si en ella no aparece el Dios Salvador, entonces los hombres no podrán buscar a ese Dios con todo el corazón y con toda el alma. la especulación de adjudicar cosas que se presentan como de Dios cuando responden a intereses humanos de clases, de guetos, es todo un reto para discernir la cuestión que se plantea en el Evangelio de hoy. Esta es una constante cuando la religión no es bien comprendida. Jesús en el Evangelio de hoy lo deja muy claro. Dice, lo que mancha es lo que sale de un corazón pervertido, egoísta y absurdo. la verdadera religión nace de un corazón abierto y misericordioso con todos los hermanos. Que esta palabra nos ayude a vivir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Continuamos nuestra celebración haciendo juntos la profesión de fe. Nos ponemos en pie. ¡Gracias!